Quería hacer un cambio que sea más ágil Está loco Él improvisa, cuando se pierde es como que te sale con algo nuevo Esta coreo fue nueva, auténtica de él ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Beso, 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 dos años ¿Por qué estás enojada porque estás enojada? ¿Por qué estás enojada? ¿Por qué estás enojada? ¿Qué te hice eso? ¿Qué te hice? ¿Qué te hice? ¿Eh? ¿Por qué? Beso Beso, 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 ¿no te gusta el bebé beso? ¡No te jodas! ¡Aquí no, mamá! ¡Vámonos, vámonos!